Acaba de salir un nuevo evento a Call of Duty Mobile y quiero decirles de que te asegura algo excepcional Así como lo estás escuchando, la rareza excepcional pues ya es como que está un poquito quemada Pero sí que son buenos diseños o literalmente buenas cositas las cuales te puedes sacar Quiero decirles de que este video va a ser corto ya que es hecho rápido con la intención de informarles Y al mismo tiempo también decirles donde ganar más cositas de estas boletos, tickets para que puedas comprar incluso más Así que nada, espero que te guste todo lo que te traigo el día de hoy y vamos a comenzar con este video Ya que estoy haciéndolo lo más rápido posible para mostrarte si vale o no la pena Sin nada más que decirte, comencemos con este video Quiero decirles para comenzar de que esta es la caja, exactamente la caja fuerte Recuerden que todas las cajas de Call of Duty Mobile han sido eliminadas Y si yo te digo de que es gratis, pues no te lo digo como tal entre comillas Ya que, hey, puedes sacar tiros gratis y obtener cualquier recompensa si llegas a 100 tiros Dimitri, pero eso sería mucho dinero, sería, no sé, 300 mil que serían como unos 30 dólares A ver, escúchame rápido lo que te tengo que decir antes de que sigas comentando cositas como esa Lo primero que debo decirte es de que no, no debe costarte exactamente dinero estas cajas que estás viendo a continuación O este skin que estás viendo a continuación, que mucho parece la japerucita roja pero en oscuro, ¿no? Pero bien, al punto que quiero ir con este, bueno, con esto que les estoy conversando Es de que puedes usar tickets, tickets por ejemplo, plateados, dorados y también de cobre Estos tickets los puedes ganar en todo el juego, los pasan regalando a lo largo de toda la temporada Y si te gusta la skin que acabas de ver, puedes obtenerla Mientras seguimos hablando acerca de este tema, quiero decirles algo muy rápido Y es de que tenemos una promoción muy especial Y es de que Markepsans ha bajado sus precios para que tú puedas comprar con ellos Y las personitas que compren toda esta semana participan por una sirena mítica Así que no te quedes sin esa oportunidad de ganarte una El link está aquí abajito en la descripción y en el primer comentario fijado Ahora sí, sigamos con la info que tenemos para el día de hoy Ok, entonces, ¿cómo obtenemos más tickets? Ok, yo les quiero decirte que al momento que cada vez que termina la temporada Más o menos por destacado, si no estoy mal Puedes obtener lo que serían tickets de temporada Ahorita creo que ya exactamente los han quitado Pero si no estoy mal, cada inicio de temporada y final de temporada Te regalan 2 a 3 tickets, ¿vale? Estoy seguro de que te van a faltar muchísimos más tickets Pues no pasa nada, aquí te estoy asegurando 10 tiros por lo mínimo gratis ¿Cómo? Pues simplemente tienes que llenar las misiones Obtener las medallas que estás viendo a continuación Ficha de emisión de la T Bueno, de la temporada 1, básicamente eso Ganas estas medallas y canjealas por tickets para que puedas ir Y después reventar esto que estás viendo a continuación Que sería la caja fuerte Por otra parte, si no tienes esa oportunidad O si ya has comprado Cog Points Quiero decirles que se les está pasando a muchos Este apartado que estás viendo a continuación Ya que te está regalando literalmente tickets Ahí acabo de canjear 3 Y ahorita voy a canjear más tickets que son estos de aquí, ¿vale? En total he canjeado 8 tickets por 400 Cog Points Que son una de las recargas más pequeñas en Call of Duty Mobile, ¿vale? Vamos a caja fuerte y vamos a darle los 8 tiros Voy a darle, no sé, tal vez 10 tiros Vamos a darle más tiros ahí a ver qué sucede Si me sale algo chido, si me sale algo feo Pues ustedes ya van viendo si vale o no la pena darle tiros a esta caja Pues yo les quiero decir de que sí, ¿eh? Para mí sí que vale la pena Ya que todo es excepcional Sí que hay cosas basura de que no me gustaría a la final Pero, hey, es como para la colección, ¿no? Hay cosas que uno colecciona Aunque sea basura, coleccionas Bueno, ya me estoy desviando mucho del tema Me ha salido una arma Que sería la segunda recompensa más llamativa Ok Eso, el arma me salió en el tiro Se me fue, bro Que me ha salido todo distinto, creo, ¿eh? Creo que ha sido en el tiro 5 Más o menos Bueno, déjame ver exactamente cuántos tiros tengo aún Sí, me ha salido en el tiro 5 el arma Ok, chicos, me ha salido la maleta repetida Y vamos a ver qué más me puede salir La granada, mi pana Ok, se han acabado los boletos Y ahora le voy a dar un tiro de gracia Que sería con cock points, ¿vale? Con puntos cock ¿Vale? He gastado en total 30 cock points Pero a diferencia de todo eso Me ha salido casi todo lo del tablero Excepto la recompensa principal Que, hey, tiene 2% de salirte Y, hey, puede salirte entre los primeros tiros Como no puede salirte En lo especial, lo mejor que me ha tocado Fue esta, bueno S36, si no estoy mal Creo que es esta de la S36, ¿no? Exactamente Pues bien, no sé qué opinan ustedes ¿Valió la pena? ¿No valió la pena darle 5 tiros? Ya escribe aquí abajito Eso depende muchísimo de ti La verdad que estoy pensando En que sí debería conseguir Todos los tiros Pero no sé Tal vez la guarde Para la caperucita roja Que está bonita La skin, el diseño Y todo eso Así que ya depende mucho De ti una vez más ¿Qué te parece El día de hoy? Este video Por último La voy a colocar Porque, bueno No es una arma tan espectacular O que llame muchísimo la atención Pero vamos a ver Qué tal se ve Pues, oye Viéndola más de cerca No se ve nada mal Bien, chicos Espero que les haya gustado este video Les quiero decir Una vez más a todos ustedes Que si estás viendo este video Puedes apoyarle con un buen me gusta Gracias por llegar hasta el final Vamos a regalar en total Unos 3 pases Hasta finalizar esta semana Y debemos encontrar Al ganador de la sirena mítica Ya sabes Esa personita Que ha ganado Esa sirena mítica Que tanto estuvimos sorteando O bueno Ofreciendo Y bueno Hay un video Que demuestra Casi 4 minutos de inicio Para tener el ganador De la sirena mítica Ahora sí Yo de momento Me despido Gracias por estar aquí Gracias por ver este video Y bye Gracias por ver este video